Muy buenas tardes nuevamente a todos los que en la tarde de hoy nos están acompañando en este webinar sobre el puerto marítimo de Barranquilla, realidad o ficción. Quiero agradecerles nuevamente la participación de mi teniente Enrique Lequerica Otero, quien es oficial de la Marina con una amplia trayectoria como tripulante de buques de guerra, de buques de flota mercante, así como con una amplia experiencia en empresas del sector marítimo, en empresas del sector industrial. Con esta introducción queremos a través de la plataforma Sionet conectar de esta manera las empresas del sector buscando generar un ecosistema digital de empresas con temas tan de actualidad como el que hoy nos va a tratar mi teniente Enrique Lequerica. Me permito presentar entonces un pequeño currículo. Mi teniente Lequerica Otero es graduado en ciencias náuticas e ingeniería naval eléctrica con especialización en ingeniería de control automático y electrónico de la Escuela Naval Almirante Padilla. Cuenta con especializaciones en sonar y guerra antisubmarina, así como de sistema de mantenimiento planificado del Fleet Sonar School de los Estados Unidos. Se ha desempeñado como oficial a bordo de la Armada Nacional como también oficial mercante. Desempeñó cargos directivos de empresas privadas como Alcalis de Colombia, Industria Romana, contratista de industria de alimentos y del sector industrial, empresario independiente en industria pesquera, socio fundador de Mundinaves Limitada, Mundifletes Limitada, Marinaves Limitada, M&L Chipping Agency. En Panamá también fundó varias empresas, tales como Panamá Canal Oil & Bunker, M&L Group, Westwine Chief Management Limitada, actualmente es socio fundador de Sunrise Consultant SAS. Ha escrito varias publicaciones, tales como Puertos y Terminales de Colombia, tomo 1 al tomo 3, Análisis Portuario del Caribe, Cadena Logística para Contenedores, Cadena Logística para Hidrocarburos, Diseño Conceptual de una Terminal para Aceites Vegetales, Amenazas para la Zona Portuaria del Río Magdalena, Diseño Conceptual del Canal Navegable de la Zona Portuaria del Río Magdalena, Ensayos Cívicos sobre Temas Marítimos y Portuarios, entre otros. Pues muy bien, aquí pues es, nos damos cuenta del amplio bagaje de mi teniente Lequerica, el cual por supuesto contará con todas las bases profesionales para disertar sobre el conversatorio de hoy el puerto marítimo y fluvial de Barranquilla, realidad o ficción. Mi teniente Lequerica, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, con Sionet, le agradezco su presencia y por supuesto estamos ansiosos de que usted nos comparta sus conocimientos acerca de este tema tan interesante. Lo dejo entonces con el público que lo está esperando. Muchas gracias por la introducción, Carlos, muy generosa tus palabras. Con esa amplia presentación y currículum, no debe de extrañarnos que me haya, me siento un poco acongojado, no tan suelto, realmente no era para tanto. Pero luego de tantas horas empleadas en los estudios de ciencias náuticas, en todas estas actividades de investigación, la ingeniería y las normatividades, que es una de las curiosidades que nunca para uno de leer, pues agradezco esta invitación y creo que estoy ante una bella tribuna que me permitiría, que me otorga la facultad de charlarles a todos los amigos y personas interesadas en la temática de la industria marítima colombiana, me da la oportunidad de tratar de enfocar el complejo problema y el complejo tema del puerto marítimo y fluvial de Barranquilla. Todas las personas que me conocen saben de mi dedicación a este tema, pero muchos desconocen que esto no es gratuito, esto no es porque sí. Y prácticamente nací muy cerca del río Magdalena, mi primer trabajo en la vida fue de cadenero, se llamaba, pero en realidad lo que hacíamos era la medición con sondaleza de mano de las ciénagas del canal del dique. Y todo el conocimiento y la experiencia que me dio, que adquirí en La Niñez, no fue por ese trabajo, sino escuchando a mi abuelo, don Antonio Lequerica Gómez, que durante 38 años administró el canal del dique en forma adhonora, en gratuita. Eran otros tiempos. También quiero agradecer a don Luis Pérez Vives, un ilustre cartagenero, dirigente deportivo, agente marítimo en Barranquilla, que era un exceso conocedor del puerto marítimo de Barranquilla. Y por último, no quiero dejar pasar, recordar la memoria del muy querido capitán de altura, Ricardo Moreno Arjona, un barranquillero, creo que único colombiano hasta hace poco, no sé si hay alguien más, graduado en la Academia Mercante de Kings Point en Estados Unidos, y tal vez una de las personas con mayor conocimiento del tema de Barranquilla. Esta panorámica tomada por mi amigo el arquitecto Gregorio García es simplemente una presentación para que muchos vean que Barranquilla también puede ser tan fotogénica como en mi carta de vena. Es una bella foto tomada en un agosto, ya cuando vienen los tiempos de calma, donde se aprecia la desembocadura del río y su alcance, de cómo mancha al gran océano Caribe, al mar Caribe. Y en la parte derecha superior se ve el delta lacustre del Magdalena. El temario que voy a tratar lo divido en cuatro partes. Vamos a hacer un pequeño resumen de antecedentes, una segunda parte de realidades, una tercera parte de ficciones, y al final quedan ustedes en libertad de hacer sus preguntas y sus comentarios. Esta foto es importante porque en un rescate que se ha hecho de la desembocadura en 1880, aproximadamente, pues un año antes, un año después, donde se aprecia el delta. Y como pueden ver, existe a mano derecha lo que se llamaba bocas del río viejo. O sea, el río tenía un delta amplio. Estaban las bocas del río viejo, las bocas de ceniza, y por debajo de Isla Verde había una comunicación con la bahía de Sabanilla, hoy día Salgar, que después se llamó el Canal de la Piña. Este plano es importante para que veamos la capacidad de sedimentación y de cambios geomorfológicos que puede generar nuestro río Magdalena. Y para hablar un poquito de los antecedentes, yo tomo como referencia una frase que uso mucho de Da Vinci, porque Da Vinci dice que por más que la naturaleza empiece por la razón y termine en la experiencia, nosotros los humanos debemos seguir la marcha contraria. Debemos comenzar por la experiencia y con ello investigar la razón. Todo el tema que hablemos de agua, cuando hablemos de río, cuando hablemos de historia, simplemente estamos empezando con la experiencia para saber qué pasó antes y para podernos proyectar a qué queremos que pase mañana. La Barranquilla de hoy no tuvo un fundador de estos de campanillas como Santa Marta y Cartagena, que venía un hombre montado a caballo con una pechera de metal y una lanza en la mano y se arrodillaba, invocaba y la creaba. Barranquilla nació estrechamente ligada al río como única vía de penetración hacia la actual Colombia. En ese momento tenía otro nombre, Nueva Granada o lo que fuera. Pero sin quererlo, se desarrolló por su posición privilegiada para el comercio exterior. Barranquilla es una ciudad de comercio y para hacer comercio exterior se requieren tres cosas hoy día. Las mercancías que se van a comerciar, un puerto, una ciudad portuaria y unas embarcaciones. O sea, necesitamos buques, puertos y las mercancías a mercadear. Barranquilla tuvo ese privilegio de estar en el sitio indicado. ¿Y cómo realmente comienza Barranquilla a ser la pujante? Con el sitio a Cartagena en 1815, que era el puerto grande, el puerto importante de la Nueva Granada. Morillo lo sitia y al sitiarlo, lo tuvo sitiado hasta 1823 o 1824, no recuerdo exacto. Entonces los goleteros que eran independientes, que no tenían aduanas, que no tenían no sé qué cosas, comenzaron a seguir o continuaron con sus comercios vía la encenada de Sabanilla. Entonces ese comercio que se armó allí con goletas fue creciendo, creciendo y Cartagena demoró casi un siglo para volver a recuperar su preponderancia y el nivel de su población. Cartagena con el sitio quedó devastada, perdió casi la mitad de la población, y perdió toda su clase dirigente, la gente joven, los que tenían negocios, la mayoría murieron allí en ese sitio. Entonces, como el comercio se estaba moviendo muy bien acá, todo esto era el departamento de Bolívar, en 1869 comenzaron a hacer un tren que se comenzó haciendo en donde queda la estación Montoya y se fue hasta Salgar. Se gastaron dos años, hicieron su tren hasta Salgar y con eso comenzaron a no usar las canoitas para traer las mercancías o para llevarlas a las goletas con canoitas, sino que se hacían a través de un tren. Ese tren lo adquirió la nación, era del departamento del Bolívar, lo adquirió la nación y se prolongó en el año 93 hasta el nuevo muelle de Puerto Colombia con el fin de agilizar. Por eso, esa combinación de caños de Barranquilla, ferrocarril de Bolívar y el muelle de Puerto Colombia entre 1890 y 1920 manejaba más del 60% del comercio exterior colombiano y más del 80% de inmigrantes provenientes de Europa y del Oriente, Medio Oriente o como se llame. Esa combinación para mí es donde nace el título de Puerta de Oro de Colombia. Y miren por dónde nació, por una combinación, caños, ferrocarril y el muelle en el mar. Entonces, desde ese punto de vista, regresemos a lo de hoy, a lo moderno y hagamos una comparación como antecedente. El puerto marítimo entre el año 2000 y el año 2014 creció por encima del Producto Interno Nacional. Creció a un promedio del 5.2 con la excepción del año 2008 que hubo crisis mundial. O sea, Barranquilla fue una ciudad que se benefició tremendamente con la ley primera del 91 y salir de ese problema de Colpuerto y su sindicato del Termarit que era un dolor de cabeza. Los que tuvimos ocasión de trabajar como agentes marítimos existiendo Colpuerto a los que hacen los agentes marítimos de hoy nos morimos de la risa porque trabajar con Colpuerto era un verdadero suplicio. Entonces, Barranquilla se benefició de eso y comenzó a crecer y creció a un buen ritmo. sin embargo, Barranquilla es un puerto de rango regional no lejano al límite físico por sus características. O sea, pensar que en Barranquilla en el Barranquilla puerto de Barranquilla puerto marítimo de Barranquilla dentro del río van a llegar buques neopanamax y cosas de esas. Olvídense las dimensiones físicas no lo da. Entonces, la única dimensión importante donde el río puede crecer o donde el puerto puede crecer es algo en la profundidad. Actualmente o desde hace muchos años tal vez desde los años 2000 se habla mucho de que Barranquilla tiene 40 piezas. Nunca Barranquilla ha tenido 40 piezas. El calado máximo o sea, la profundidad máxima del puerto de Barranquilla son 37 y medio pies y así está diseñado desde el año 2003. Quienes estudiamos un poco y creemos pensamos que puede ir a 12.5 hasta 13 metros sin complicaciones. Pero eso es tema que veremos más adelante. ¿Por qué digo que es un puerto de rango regional? Porque los puertos se analizan como un nodo que forma parte de una larga cadena logística y la cadena logística natural que es el foreland, la zona de influencia con la cual se comercia. Barranquilla es el Gran Caribe hasta Guyana, Centroamérica, los puertos del Golfo de los Estados Unidos y los puertos del Este de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no puede hacer comercio con Europa, pero el foreland natural, lo más indicado para trabajar es esta zona. Y allí tenemos una gran ventaja porque al tener diversidad de muelles y terminales dentro del puerto, pues se puede pensar en tener, trabajar con buques más pequeños, pero con carga de mejor valor. En eso hay que darle un reconocimiento a don Joaquín Ruiceco que al fundar Cementos del Caribe lo visualizó con un muelle y Cementos del Caribe se desarrolló dominando el mercado de cemento de las islas del Caribe que se atendían con buques de 2.000, 3.000, 4.000, máximo 6.000 toneladas. Entonces yo hago esta remembranza, este apunte económico porque uno tiene la obligación de saber hasta dónde es realmente rentable el Foreland de un puerto. Nosotros no podemos pensar en los buques neopanamás cargando full 80.000, 90.000, 100.000 toneladas de carbón para mandarlo para la India o para la China. Eso no existe. Este es un mapita ahí para adornar un mapa viejo que vale la pena mirarlo con respecto al mapa de 1880 porque a mano derecha vemos también los diferentes drenajes que tenía el río en su delta. Sigue estando todavía la boca del río viejo la famosa isla de los Gómez que hoy forma parte del delta lacustre del río. Y vean ustedes lo que se llamaba Isla de Salamanca era una barra en frente de los descargaderos. La isla de Salamanca después esa barra al cerrarse el río viejo se pega con la isla de los Gómez. Y hacia el lado de la izquierda hacia el lado occidental vemos la existencia de la famosa isla verde. Nótense que allí frente al morro cupino es la zona donde está el castillo que llamamos acá y más adelante pues sigue Puerto Colombia. No había todavía muelle cuando se hicieron los alemanes este mapa pero los alemanes mantuvieron digamos una preponderancia de comercio Europa en norte de Europa con Barranquilla desde los años 1823 o 1825 hasta yo diría que hasta la primera guerra mundial ellos eran digamos los líderes en manejar este comercio por ahí entraban los pianos de cola y todas esas cosas. Este es una foto de el muelle de Puerto Colombia ya tenía el tren fíjense que ya está el tren y todavía estaban en obras de protección y construcción sin embargo vamos a ver más adelante alguna otra foto esto es para que se hagan una idea de lo que existía aquí nació la puerta de oro entonces la segunda parte es las realidades aquí comienzo citando a Russell Russell dice que en todas las actividades es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras es un poco cartesiano la idea de Russell cuando nos dice dude de la verdad mientras pueda hasta comprender que es la verdad y la realidad del puerto marítimo es que nunca hemos terminado de cuestionar las cosas porque se hacen entonces vamos a dividir esto en grupos una forma muy personal yo digo hombre los problemas los problemas del puerto las realidades del puerto las tengo que distinguir entre las normativas las administrativas las técnicas científicas y los resultados de la gestión entonces al momento de esto yo creo que que uno uno tiene que entender que al haber participado dentro de esta estudia dentro de esta experiencia de este puerto en los últimos ya tenemos 83 años se tiene que tener la certeza de que algo de que su gestión es cuestionable y que sus experiencias son adquiribles son sumables entonces siempre vivimos en crisis actualmente nos declaramos hace todos unos días en crisis y entonces aclaramos las crisis pero no aprendemos de las crisis entonces cuando nosotros nos proponemos como filosofía de trabajo analizar las realidades y cuestionar las crisis es posible que allí estén las ideas de solución que necesitamos entonces pensando en normatividad nosotros debemos arrancar pensando que el puerto marítimo de Barranquilla se inauguró en el año 36 como puerto marítimo la famosa frase del presidente López Pumarejo cuando dijo a partir del momento Barranquilla es puerto de mar eso se manejó así y pasaron los años y se fueron ajustando y hubo misiones y hubo juntas y no sé qué cosa los primeros años hasta el año 59 el puerto de Barranquilla se manejaba desde Bogotá por el Ministerio de Obras Públicas en el año 59 hasta el 93 prácticamente por orden de la ley primera del 91 lo manejó el famoso Colpuertos que a pesar de todos sus escándalos y errores administrativos tenía la ventaja que en Colpuertos se reunían todas las necesidades que tenía Barranquilla más que en ningún otro puerto y allí se tuvo una época dorada en cuanto a investigaciones y en cuanto a avances científicos bueno entonces en el periodo 91 a 95 toda esta normatividad sobre los puertos marítimos comenzó a reajustarse y comenzaron a pasarse la pelota y una de las pelotas más difíciles de pasarse fue la de Barranquilla vamos a más adelante a mostrar por qué pero en principio todo el mundo quería no meterse con el chicharrón de Barranquilla por los dragados por los escándalos por el cuento y por la jugada y se olvidaron de la ley de infraestructura que es la ley 105 del año 93 que en su artículo 12 define claramente que es una infraestructura de transporte dado eso en Barranquilla vemos que en el puerto confluyen con competencias y jurisdicciones al menos 32 entes públicos eso es una locura toda la gente que tiene jurisdicción sobre el puerto pero nadie quema el parque digo quema el parque porque llevamos cuatro o cinco días bajo además de estar aislados por todas las necesidades el mal rato que estamos pasando con el virus chino estamos viviendo cuatro días de humareda en Barranquilla y nadie responde entonces tenemos el principal actor que es con Magdalena cuya jurisdicción va desde bocas de ceniza kilómetro cero hasta el páramos de las papas luego tenemos a Dimar como autoridad marítima cuya jurisdicción se extiende desde los límites del mar pero en el caso de Barranquilla lo ponemos desde una hipotética boya de mar a dos y punto ocho tres kilómetros afuera de boca hasta el kilómetro veintisiete no hasta el puente como mucha gente cree pero atiende tráfico internacional hasta el kilómetro treinta y siete que es el puerto de pinza y para el ministerio de transporte su jurisdicción es sobre todo la zona portuaria de comercio exterior y la obligación del canal de acceso pero su kilómetro cero el tradicional del ministerio de transporte queda en el muelle cuatro de la sociedad portuaria a diecinueve kilómetros más quinientos metros medidos desde boca porque es el kilómetro era el punto de referencia que tenían desde el ministerio de obras públicas esto en el trabajo que adelantó la que venía adelantando la universidad del norte se corrige el problema de tener diferentes abscisados porque después en la app el grupo de con magdalena para hacer la app decidió que el tradicional kilómetro cero era en bocas era en el puente laureano gómez y que bocas era el kilómetro menos 22 generando todo un conflicto en materia de abscisados desde el punto de vista legal y todo bueno y en medio de todas estas cosas que tenemos acá el río magdalena no tiene mediciones ni monitoreo del cauce por cierre no explicado aún del laboratorio de ensayos hidráulicos las flores o sea que desde el año 13-14 venimos prácticamente trabajando a ciegas porque no hay mediciones y monitoreo de una forma científica y ordenada de un collage no me no me cupieron el resto pero aquí están los principales actores tenemos dos gobernaciones cinco ministerios cuatro corporaciones regionales incluido el incluido ANLA y hay que incluir ministerios bueno están los ministerios de medio ambiente la DIAN tiene jurisdicción en fin dos municipios más de dos municipios porque tenemos a Soledad que no tiene puertos pero que sí tiene talleres y tenemos a Malambo que sí tiene un un muelle un terminal internacional en fin es una cantidad de gente que está metida aquí entonces llegamos a la pregunta si es que aquí faltan o sobran entidades como una realidad y aquí vuelvo y me regreso a recordarles que todo lo que estamos hablando de estas realidades están susceptibles a tener un question mark un interrogativo antes de o después de porque esta pregunta que aquí que está implícita es si faltan o sobran entidades y hay un ejemplo muy bueno que es la la publicación la revolución de infraestructura que preparó el gobierno de la administración anterior en la solapa está hecho por Cor Magdalena el ministerio el ministerio con Magdalena ANI INBIAS Super Puerto y todas las entidades que quieran y resulta de que allí nada más aparecen ocho zonas portuarias y en el mapita de Colombia que está abajo a la derecha en esta parte de aquí te dicen ay perdón porque me pasé allí hice un movimiento mal hecho aquí le dicen que la Guajira tiene zona portuaria el Magdalena tiene zona portuaria Bolívar tiene zona portuaria Sucre tiene portuaria Antioquia el Valle y Nariño más San Andrés no está Atlántico no se considera zona portuaria ¿por qué? porque siempre ha habido o desde el año 91 95 la tendencia a considerar que el puerto de Barranquilla es fluvial este es un puerto fluvial y lo han manejado entre que sí y que no en una muy especial interpretación de la ley 161 y del espíritu de la constitución entonces yo insisto en que la ley 105 del 93 que está vigente dice que son infraestructura de transporte a cargo de la nación todas aquellas que cumplen la función básica de integrar las principales zonas de producción y consumo del país y de esta zona con los demás países o sea el hecho de que Barranquilla sea un puerto de mar internacional de comercio exterior que está comunicado con el interior del país lo hace clasificar como infraestructura de transporte y debe estar a cargo del ministerio y no de Cormaz de Alena entonces las definiciones de puerto el puerto es el abrigo natural o artificial para donde se hacen muelles y terminales de diferentes magnitudes para atender a los buques con carga y con pasajeros pero los puertos implican que tienen un canal de navegación canal de acceso como lo llaman en la norma o canal navegable para determinar el caso del canal navegable un canal navegable moderno no es nada más un trazo ahí un mapa sino que un canal navegable moderno es un sistema y ese sistema debe estar conformado por el trazado la determinación física del canal sus anchos y sus y sus mediciones sus enfilaciones etcétera etcétera cuya definición debe estar a cargo del ministerio de transporte no lo hemos logrado las ayudas a la navegación deben ser modernas confiables y que se adapten rápidamente a los cambios que tenga el río esas están a cargo de Dimar hago la observación de que aquí se montaron con una gran inversión muy bien hecha en el año 14 ayuda a la navegación sin ningún problema hasta el kilómetro 15 y quedó campo bollado de ahí río arriba sin embargo desde el año que se instalaron 14 14 15 no se han movido un metro no se ha ajustado un grado una sola ayuda a la navegación a tal punto que aquí es frecuente y hoy está sucediendo que los pilotos muy arriesgaditos ellos navegan sin enfilaciones porque ellos se conocen el canal y no necesitan las enfilaciones estas ayudas a la navegación son una obligación de Dimar la información climática y y metromarina en tiempo real está a cargo de Dimar y tiene que coordinarse con el resto del estado que el estado no puede sacarse por segmentos que eso te toca a ti esto me toca a mí todos tienen una función como estado como nación integrada y la información climática tiene que tener apoyo y cooperación del COH del IDEAM de Cor Magdalena de las gobernaciones del de la Comisión Colombiana de Oceanografía del Servicio Geológico todos tenemos que tener esa información bien bien sustentada en tiempo real disponible no solamente para los usuarios sino para la región y la comunidad el cuerpo de pilotos que la nueva disposición se volvió al sector privado en caso de Colpuerto eran empleados de Colpuerto estos están controlados por Dimar y realmente hacen un trabajo admirable la dotación de remolcadores también del sector privado con aprobación de Dimar un completo manual de operaciones que no lo tenemos una estación de control de tráfico bien dotada a cargo de Dimar posiblemente necesitemos reforzarle en todo lo que tiene la emisora y los datos climáticos meteomarinos se necesita empujar mucho más en ese sentido y por último el canal requiere de una administración definida y comprometida eso es ya de la arquitectura de la nación como quiera administrar sus canales aunque básicamente el estado está organizado para que el brazo izquierdo diseñe desarrolle y mantenga la infraestructura eso está a cargo del ministerio de transporte y de sus y de sus entidades asociadas y por otro lado el brazo derecho es el que opera no están son del mismo cuerpo pertenecen al estado pero no dependen el uno del otro el la autoridad marítima que la tiene a cargo Dimar para operar los puertos se regula y se rige por normas de superior orden porque son convenios y tratados que hemos en Colombia se ha adherido y han sido adheridos por ley y no se pueden cambiar por pedacitos no es que no me gusta que diga el artículo tanque debe decir así no los convenios o estás o no estás entonces la conclusión seguimos Barranquilla no tiene un canal oficial trazado y eso da para pensar todo lo que quiera porque nosotros hacemos unos grandes contratos de mantenimiento del canal y el tal canal no existe entonces viene la pregunta ¿cómo vamos a hacer un canal? los canales se hacen claro para que suministren condiciones de navegación segura para un buque de proyecto bajo unas condiciones ambientales límites que te dan las condiciones de operación del puerto normalmente las condiciones de operación del puerto están determinadas por las condiciones climático meteomarina las condiciones del buque de proyecto las condiciones de las cargas y por último el factor humano que es el más complicado de los cuatro uno sabe cuándo el piloto avaneció en Guayabá o qué pasó o si el capitán está peleado con el jefe de máquina todo el conjunto de esas cosas entonces para hacer un canal navegable normalmente se hace en dos etapas una un diseño conceptual que trabaja lo horizontal todo el concepto de seguridad y otra que es el diseño detallado que incorpora al anterior pero entran los aspectos particulares de los fondos de los taludes de la ingeniería del canal pero ambas ambos estudios tienen que juntarse y simularse en tiempo real dentro de un simulador esto se propuso en el año 16 lo vamos a ver más adelante fue propuesto que hiciéramos esto en el simulador de la escuela naval que es una belleza de simulador subutilizado pero la gente que le asignaron el estudio consideró que eso no era importante y no lo hicieron entonces no se simuló ni tampoco determinaron ni tampoco han entregado un estudio de diseño detallado entonces al final yo noto que las características del río son tan variables durante todo el ciclo anual el ciclo hídrico que llaman o hidrológico que al menos son ocho ríos diferentes a lo largo del año y a su vez de año a año los ríos son diferentes eso dificulta mantener los niveles de servicios constantes de cada nuevo día la única forma de ayudarse es con mediciones y monitoreos permanentes que no los hacemos en una forma ordenada desde el año 2013 diseño conceptual no voy a decir que sea el mejor del mundo lo hicimos en colaboración con el capitán Ricardo Moreno con la colaboración del cuerpo de pilotos muy en especial de Alejandro Henao costó 68 millones de pesos y fue entregado en agosto del año 16 ahí está y está disponible y fue tomado como elemento de consulta para los estudios que se contrataron el estudio detallado de profundización que se contrataron en el año 17 entonces el diseño detallado y la simulación la dirigencia de Barranquilla muy acertadamente en el momento en los años 15 16 hicieron un gran esfuerzo consiguieron una partida con el ministerio de transporte para adelantar los estudios definitivos de mejoramiento y profundización y de eso salió un contrato ese contrato número 828 del INVIA que se firmó el 24 de agosto del 17 por 4451 millones de pesos y con un plazo de ejecución de 157 días más una interventoría por 978 millones de pesos adicional solamente vio luz en los días pasados después de 7 prórrogas en tiempo y dinero llegaron a aumentar creo que casi el 46 por ciento en valor de dinero y lo entregaron el 31 de marzo con un sobrecosto de 1649 millones y con una demora de 821 días sobre el plazo de ejecución inicial esto lo traigo a colación porque en ningún momento este estudio trae la determinación física del canal navegable ni la simulación en tiempo real ni cambian las profundidades este estudio que costó 7 mil millones de pesos sumando los sobrecostos y la interventoría en el aspecto operativo náutico yo no voy no me quiero pronunciar en esta no voy a profundizar en esta charla sobre esto porque esto merece casi un estudio aparte yo lo he seguido al pie de la letra pero aquí en este contrato la parte náutica la parte marinera que era lo que se buscaba y profundizar no está aquí se perdió todo ese esfuerzo con el agravante de que si ahora nos damos cuenta que esto no nos produjo lo que necesitábamos y fuésemos a contratar un estudio cualquier organismo oficial dice no es que ya ese estudio se hizo aquí está hecho entonces no sé cuántos años o cuánto tiempo hemos perdido en mejorar este diseño que esperábamos tener de profundización donde esperábamos tener unos unos parámetros de cuánto estaba cambiando el el canal etcétera etcétera no sirve entonces la situación actual del puerto yo la defino con la palabra incertidumbre ¿por qué? porque tenemos una cantidad de cosas en incertidumbres por ejemplo el ministerio nunca ha hecho la determinación física del canal la cartografía del COH dejó de de graficar el canal navegable porque se dieron cuenta que ellos no eran quienes para navegarlo entonces la carta C253 no tiene canal navegable la última actualización de las ayudas a la navegación es del 14 la información climática la tenemos que mejorar estamos haciendo hidrografía no con los equipos adecuados de acuerdo con el reglamento OHI que es ley de la república porque es la ley 408 del año 97 no tenemos mareógrafos ni indicadores de niveles instalados los mapas batimétricos temporales no se expiden con la regularidad y le falta información de caudales y velocidades de corriente sobre todo velocidad corriente que es un limitante operacional que no está establecido tendremos que trabajar sobre eso más adelante no hay mediciones ni monitoreo del cauce y la desembocadura desde el año 13 y no hay un plan constante para vigilar y corregir cambios geomorfológicos dentro del cauce y las orillas nos concentramos en dragar una zanja que llamamos canal navegable para que entre los buques por profundidad pero descuidamos el cauce el cauce son las orillas y todas estas cosas que por un lado erosionan y por el otro sedimentan y por último para terminar yo siempre traigo a remembranza esto que llamamos la lápida roja de Barranquilla que sale en todas las publicaciones que produce Dimar en Barranquilla esta esta advertencia invalida totalmente el trabajo que se haya hecho de levantamiento por bueno que sea porque no cumple con las regulaciones de Solas en lo que respecta a publicaciones así que esto que estamos haciendo que es único en el país porque en ningún otro puerto le ponen esta lápida esto es únicamente en Barranquilla esto es violatorio del convenio Solas que es la ley la ley octava del 1980 esto es inadmisible bueno Puerto Barranquilla es una infraestructura para mí y lo que trato de vender la idea es que es una infraestructura de transporte que depende del ministerio de transporte amenazas aquí viene todo un balance en las amenazas que tenemos en el caos venimos y nos vamos acostumbrando no estamos focalizados en cuál es el plan cuáles son las reales necesidades de satisfacer y vamos llenándonos de amenazas aquí hay una lista de amenazas y se las voy a tratar de mostrar esta es una foto un montaje muy bueno que se hizo con Bravo Petróleo y la gente de Nave Elena para mostrar un poquitico cómo era el cauce total a nivel colores y esto inclusive hicimos videos donde vemos el fondo del mar en colores y vemos la parte de arriba la foto aérea tomada por drones excelente es bastante artístico y nos nos ayuda a tener un concepto de por dónde está aquí es notorio revisar este cordón rojo que hay aquí esto aunque son fotos del año 16 no perdón esto es de los 18 esto ha crecido mucho más este todo la isla sedimentaria que se está armando y en esta curva en esta curva específicamente esto viene afectando hasta el kilómetro 11 desde el kilómetro 18 aquí a la salida aquí a la salida de el caño arriba aquí está sociedad portuaria este caño arriba sale aquí desde aquí hay un emisario subfluvial y aquí comienza todo el despelote esto nos está afectando cauce el cauce desbalanceado eso no se daba aunque yo recuerdo sino en los años 70 cuando se desbalanceó el cauce y el tal de navegación que se navegaba pegado a la orilla de barranquilla nos obligó a navegar desde el otro lado entonces cambios morfológicos desde el kilómetro 18 al 38 observen en la imagen de la izquierda que es la del año 2000 aquí está la isla rondón miren qué bonita qué grande y el canal navegable de cabica era por el costado derecho después de la niña del año 11 y con todos los efectos erosivos observen en qué tamaño quedó la isla rondón en la isla rondón se estima que desde el año 2000 acá ha perdido el 80% de su tamaño miren cómo se engrosó el río aquí creando inestabilidad y el cauce ahora principal se volvió el brazo izquierdo de cabica y está tratando de cerrar qué significa que el río se haya metido más para acá que los espolones que se hicieron de pronto en el 2008 2009 de profundización que van desde desde el dique direccional hasta la prácticamente boca que han agilizado la corriente están tratando de rectificarlo este es el último meandro grande que tiene el río y lo estamos perdiendo el río el meandro es donde el río se apacigua donde la coge suave no ya que el río tiene afán en salir está comiendo la carretera a sitio nuevo de este lado y está acabando con la isla que nos ayuda a regular la sedimentación dentro del canal tradicional acá se nota esa misma pero visto en diferente forma donde vemos en color amarillito allí no sé cómo sea la definición porque no conozco colores la parte erosiva y en la parte verdecita la parte sedimentaria entonces hay un desbalance hay parte cómo se está comiendo la isla cabica acá abajo cómo se está comiendo la isla rondón acá abajo y cómo se están sedimentando por ejemplo toda esta parte de sedimentos sobre la bocatoma del acueducto sobre soledad etcétera etcétera mientras que está erosionando el lado contrario la construcción del nuevo puente hecha sin modelación hidráulica porque la modelación hidráulica no era era lo que le pidieron al ingeniero fue miren modeles 50 metros antes y 50 metros después una una intervención dentro del cauce de esta magnitud tiene efectos de varios kilómetros río abajo y varios kilómetros río arriba entonces esta vista la de abajo es la vista donde se nota la fotografía aérea y está montado una batimetría de 3D aquí está la isla rondón y esta es la vista detallada tomada la misma vista pero tomada detallada río arriba de vista superior miren la sedimentación tan brava que genera la pilona 14 y toda la forma como el talvek viene rodando hacia 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 la orilla izquierda esto azul profundo es el dragado capital que se hizo en el año 17 míralo cómo se viene sedimentando poco a poco por derrame del sedimento acumulado acá de la isla rondón esta otra foto es un montaje donde están los caños de barranquilla y donde se observa el frente la costa en frente cómo se ha erosionado una foto aérea del año 18 de cómo iba la formación sedimentaria y del mismo año de cómo estaba la erosión en el kilómetro 16 enfrente después les hablo del documento con aquí está la erosión y la sedimentación esta sedimentación que es la gran isla esta que está a la derecha esta es la primera foto donde afloró el sedimento esta foto se dio esta foto es de marzo del año 15 cuando teníamos teóricamente fenómeno de niños y aquí apareció este era el momento cuando teníamos que haberle caído a eso a ver qué corregíamos ya hoy día la intervención es una intervención mayor acá está la erosión y esta partecita en el kilómetro 17 que es 17 más 300 donde se abrió el caño que llaman rehabilitación del clarín ahí también hay un fenómeno erosivo la famosa barra de bocas está este levantamiento de 3D data de noviembre del 18 diciembre del 18 aquí está el tajamaro occidental esto más o menos yo no soy muy bueno haciendo esto pero ahí quedó simpático este es el dique de contracción y el dique guía o sea el río descarga aquí y empunteado esto son las enfilaciones que están con el F1 teóricamente los buques tienen que entrar sobre esta enfilación como esta punta de aquí este pie de amigo y este pie de amigo de acá se han ido incrementando y el ya la barra está metida aquí pegándose con el lóbulo de la contrabarra de lo que se llamaría la bahía de mallorquín acá en la zona occidental del tajamar entonces hoy día los buques tratan de entrar por aquí mientras esto no permanece sedimentado hay fotos antiguas donde esta línea de playa que se ve acá que se llama Punta Faro Punta Caimán en su época prácticamente quedaba aquí al lado al lado del tajamar oriental que era aquí y iba por aquí mire todo lo que ha crecido el sedimento y hasta donde vaya la línea de playa caminando el cañón grande para que salgan todos los sedimentos queda aquí en este punto por donde entramos y hay tres cañones más pequeños que quedan acá hacia el oriente que quedan por aquí y están ya colmatados ya ellos no ya ellos no ayudan a evacuar entonces toda la evacuación la estamos haciendo por este cañón esta barra hay que estudiarla por lo menos una vez al año porque va a llegar un momento en que ya la naturaleza no nos la vuelva a derrumbar y nos va a tocar derrumbarla con dinamita esta foto es del año 63 aquí se venía construyendo este era el Tajamar Oriental el que está aquí después le hicieron unos bracitos para ir cerrando y cuando vieron que ya no daba más se hizo esto que se llamaba el proyecto Tiller que viene hacia acá en este año fue el último año donde se rodó la barra de forma natural y se perdieron 110 metros que no se recuperaron del Tajamar Occidental y por eso el kilómetro cero queda siempre como afuerita de los Tajamares este recorte que logramos rescatar es del sábado 8 de enero del año 83 del difunto diario del Caribe y la foto es dramática aquí estaban los últimos metros del mal llamado Tajamar Oriental con la vía férrea pero es que esto es el dique de contracción y aquí se terminaron de caer esta es parte del trabajo que desde entonces estamos pidiendo la comunidad que se repare bueno entonces Tajamares de Bocas yo creo que aquí me volvió una diapositiva no aquí voy aquí están los Tajamares de Bocas miren este es lo que donde está aquí en el año 2009 la punta del dique de contracción no estaba nada mal estaba bastante bien y esto estaba sólido aquí hicieron el famoso espolón número 6 que ahora ahora recomiendan cortarlo o prácticamente derribarlo todo esta es una foto tomada con dron observen la playa que se armó aquí entre el Tajamares entre el espolón 6 y el dique de contracción aquí tienen una playa con verdolaga bastante bucólica donde se puede ir a playa al río Magdalena este es el único sitio donde usted puede decir voy a playa al río Magdalena perfectamente seguro a 150 metros de bosque es un paseíto interesante el remate del dique del dique de contracción mírenlo como está por aquí es donde pasa cuando viene la mareta alta pasa por encima y de aquí para allá no hay trencito ni hay nada y esta es la zona de la antigua casa de pilotos de en el Tajamaro Occidental la virgencita que llaman esta era la casa de pilotos aquí había mareógrafos permanentes y hoy día los rieles que quedan llegan hasta ahí pero todo esto está invadido ya creo que tienen están pidiendo que le den chance de nombrar un edil que son del Tajamaro Occidental mucho mejor vistas si ven el estado de deterioro que tiene ese Tajamaro el trabajo hace un trabajo grande y la invasión la pregunta es de quién es el Tajamaro quién tiene que responder por el mantenimiento del Tajamaro allí hay bastante interrogante entre otras cosas en el POD del 2013 se incluyó al Tajamaro Occidental como territorio de Barranquilla yo no sé si el Tajamaro genera territorio eso lo contestarán los abogados esto es una foto de un buque zarpando en marzo ventoso como pueden apreciar bueno aquí no se siente la brisa en la conferencia pero pueden apreciar todas las rompientes que se arman ahí afuera lo cual les da bastante temor a los capitales de los buques entonces la parte final mía es es precisamente esta hora que se me va acabando el tiempo ficciones y mitos la mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso Peter Ferdinand Drucker frase importante aquí tenemos un problema grave de entendimiento la magnitud del problema a la que no queremos entender yo le digo y esta conferencia tiene esa intención tratemos de hacer una diferenciación entre lo que vamos a hacer mañana en la ficción y lo que tenemos hoy y para mirar el problema si nos dan una hora tratemos de que entendamos el problema en 55 minutos que con certeza en los 5 minutos restantes vamos a encontrar la solución yo me he dedicado a estudiar el problema pero nunca me he dedicado a proponer soluciones porque aquí si yo propongo una solución puede que no la entiendan o la tergiverse la acomoden y la solución que di es un fracaso como me pasó el año pasado entonces yo lo que quiero es que la gente entienda que para para el para estar a tono con el problema conocer detalladamente el problema hay que empoderarse hay que estudiar hay que verificar y para así no quedarnos en el titular nosotros tenemos que aprender a ir a la letra menuda para poder decirle a los dirigentes vea señores esto es así esa es la parte de mito la ficción es algo fingido inventado que es producto de la imaginación la ficción es el mundo de las posibilidades de lo que pudo ser y nunca fue donde es posible todavía que pueda suceder pero que aún no ha ocurrido y que de pronto tal vez nunca ocurrirá entonces esta ficción es que generamos aquí en Barranquilla nos manipulan con la imaginación de la comunidad empieza la ficción donde el conocimiento termina y nosotros muy coloquialmente hablamos de diferentes niveles de ficción el paquito o Mickey Mouse que es una forma popular de hablar de lo ilusorio es un paquito pero si se trata de un proyecto ilusorio que se repite mucho mucho y nunca se hace es un cuento del gallo capón que es el monumento regional al mamagallismo el gallo capón y por último cuando la hace una promesa y se incumple se habla del baile del al indio del baile del indio para evocar las vueltas y no las soluciones a un asunto por parte responsable entonces nosotros vivimos aquí llenos de Mickey Mouse de cuentos de gallo capón y del baile del indio y podemos hacer una lista de acomodada esta no es una lista única aquí la pueden acomodar como quieren ese man está con el cuento del app hace 6 años ese man está con el cuento de la de la de las modelaciones hidráulicas nosotros podemos esto es rellenable a su acomodo cada cual que lo vea pero no podemos aceptar que se presenten bailes del indio por ejemplo la demolición del puente Laureano Gómez cómo van a proyectar un puente y no demuestra y para que mejore la navegación y después se dan cuenta que no tienen plata para tumbar el que obstruye la navegación cómo vamos a tener por un decreto asumido un documento que ordena hacen nuevas obras de protección de la orilla entre el kilómetro 14 y el 17 y está allí desde hace 7 años y nadie responde por eso ahora ya lo montaron en el baile del indio porque ya de tanto recordarlo el año pasado dicen que en el próximo año la próxima app lo van a involucrar esperemos que no sea muy tarde y así sucesivamente entonces todos estos cuentos de ficción es el abreboca donde yo aspiro que todos ustedes aporten con sus comentarios y con sus preguntas pero necesitamos realmente crear una conciencia de que las cosas de la realidad pueden y deben ser cuestionadas pueden y deben ser analizadas y las cosas de los mitos y las ficciones tenemos que aterrizarlas y decirle a la gente usted está mintiendo o usted no tiene soporte porque es que nos acostumbramos al funcionario público que llega a los foros y dice porque es que tenemos en esta administración 30 mil millones para esto y esos 30 mil millones te los hablan durante dos años antes de ejecutarlos eso es mostrarle los espejitos a los indios simple y llanamente traigan los proyectos armados para revisión como son pero lo demás son mitos y ficciones entonces pues aquí no me da creo que ya mucho más el tiempo pero aquí está esta gráfica de todas las cosas que podría hablar en mitos y ficciones esta gráfica es muy disiente para los quienes dicen que el puente Laureano Gómez afectaba mucho al al cauce esta toma estos son los pilotes los que están aquí abajo del puente Laureano Gómez y si ustedes observan vean la marca que produce cada pilote de eso dentro de la sedimentación es prácticamente mínima en cambio aquí a la derecha donde comienza el rojo profundo este aquí está la pilona 14 y aquí a la izquierda está la pilona 13 estas pilonas míreme cómo monta esta montaña porque esto es una montaña de sedimentos y ve que tiene caída hacia allá y caída hacia este lado y todo el sedimento cómo va rodándose por desborde hacia la zona que se dragó bueno aquí está la idea del muelle de crucero el puerto de aguas profundas merece toda una revisión pero nada más quería traerles este recorte de prensa del primer trimestre de 2001 se comenzará a construir el puerto de aguas profundas puerto de aguas profundas cumplió 22 años tienen absolutamente todo y si no lo comienzan a construir este es un cuento el gran cuento del baile del indio del gallo capón y del mickey mauro los tres juntos a la vez porque no hay derecho a que después de tanto tiempo entonces ahora se tenga que meter el distrito que yo lo veo bastante corto de dinero esas finanzas del distrito para ya meter 30 millones de dólares o 25 o 10 millones de dólares en este desarrollo que todavía no cumple para mí con el precepto básico de una buena planeación y por último esta foto montaje de fotos así funcionaba el puerto de Puerto Colombia el muelle de Puerto Colombia en 1910 aquí ven 6 buques trabajando y ese muelle lleno de ferrocarriles y de carga en 1950 la sociedad portuaria allá adentro teníamos dos dárselas que se usaban muy poco la dársela norte y la dársela sur pero hay una gran cantidad de movimiento aquí quedaban las instalaciones de Chelli de Texaco y todas las cosas esta es la sociedad portuaria año 2000 y si el superpuerto realmente madura este sería el superpuerto en el año 2030 o sea en solo 120 años decidimos que estábamos cansados del muelle allá afuera entramos no pudimos y nos fuimos otra vez para afuera aquí está fallando algo en planeación el dragado por niveles de servicio etcétera me parece a mí que que todos estos temas de los mitos merecen un análisis más detallado por ahora mi invitación muy formal a que entendamos que la operación del puerto marítimo es un asunto comunitario para el cual todos todos los barranquilleros o los residentes en barranquilla estamos vinculados y comprometidos así que para defender el puerto nos tenemos que poner la camiseta y defender el puerto eso tiene que tomarse como una ley y por último el puerto seguro es competitivo y les doy a ustedes muchas gracias por su paciencia de escucharme bueno ingeniero muchísimas gracias las entidades de carácter local regional nacional pero pues lo que observamos es que hay una dilución de responsabilidades no hay específicamente un ente que que se tome en serio el puerto y por supuesto que lo que fue ha venido deteriorando entonces mi teniente vamos a iniciar con algunas preguntas si me permite la primera es de acuerdo a su presentación debe aprovecharse el documento COMPES 3990 Colombia potencia bioceánica en particular el primer objetivo estrategia para hacer gobernanza para que exista norma integral código marítimo fluvial portuario que aglutine la atomización burocrática existente de manera que podamos ser competitivos bueno la pregunta es compleja porque es que los documentos COMPES normalmente son documentos de política cuando únicamente cuando el documento COMPES como es el caso de los de implanación portuaria es asumido por decreto se vuelve vinculante la política oceánica es mucho más compleja que un simple documento COMPES el país tiene que entender que tenemos dos océanos y que un país rodeado de agua por todos sus costados excepto en el corazón de sus habitantes la frase no es mía es de Gonzalo Arango el poeta nadaísta así que desarrollo es es bastante más complejo nosotros nosotros no hemos entendido que cada puerto tiene su vida propia y que no se puede estandarizar ni el dragado se estandariza ni las actividades portuarias ni las cosas para diseñar un puerto en un país de desarrollo tenemos que considerar una cantidad de otros motivos dónde está la carga cómo es su accesibilidad qué servicios públicos tiene inclusive hay zonas donde para montar un puerto yo tengo que ver con qué capital humano cuenta el trabajo de la Comisión Colombiana del Océano para tratar de establecernos como una potencia bioceánica es un trabajo memorable pero un trabajo macro sin embargo debemos complementarlo con el trabajo micro de organizar bien el Estado y optimizar los esfuerzos mire desde 1909 Jorge Nicolás Abello consiguió una ley para hacer estudios del río Magdalena y nos hemos gastado en 110 años una millonada de plata de estudios yo creo que el río Magdalena está sobre estudiado y vaya usted cualquier persona a buscar esos estudios los tiene en la biblioteca personal dos, tres, cuatro, cinco personas los tienen como curiosidad pero los estudios están desaparecidos el Coro Magdalena no tiene un sitio donde usted pueda ir a investigar a decir mire hay unos estudios fabulosamente buenos hay unos regulares hay unos que se hicieron por pagar un favor a alguien para que se ganara un dinero pero no hay derecho a que hayamos tenido cerca de 35 o 40 empresas de alto calibre del exterior desde el año 10 han dejado estudios han dejado trabajo y ya eso lo olvidemos esas experiencias no se pueden olvidar entonces yo pienso que hay que ver cómo se aúna la información y cómo se hace como decía un directo amigo una facultad de fluviografía para que complementen todos los estudios de Río gracias bueno muchas gracias mi teniente otra pregunta ¿hasta cuándo se seguirán haciendo los dragados de mantenimiento mediante urgencia manifiesta? bueno ese es un problema administrativo netamente hubo el año pasado hubo tres dragados de urgencia manifiesta en el primer semestre por eso no es dable comparar los resultados de cargas o de profundidades del año pasado con los de este semestre que hay una draga entre comillas permanente pero es parte de la organización y por eso digo que el puerto marítimo de Barranquilla es comunitario no le pertenece a nadie y que no se puede seguir manejando los problemas de Barranquilla desde la óptica de Bogotá que no podemos seguir trabajando un puerto a ciegas las mediciones de los ríos hay que hacerlas permanente y en un orden dado y conteniendo un orden de mediciones y de monitoreo hacemos mejores dragados de mantenimiento el modelo el hecho de hacer un dragado de urgencias manifiestas no significa nada más que un desorden administrativo es como una arribada forzosa ok bueno muchas gracias mi teniente otra pregunta ¿cuál será la razón por la cual se contratan estudios con entidades como el instituto Humbold que no tiene un solo documento que trata de hidráulica de ríos y mares y no se contrate como por ejemplo el sello H el estado el estado es bien simpático porque allí van las amistades y el lobby que se hagan desde cada lado para el estudio de profundización del INVIAD yo le digo porque personalmente estuve en una reunión y yo recuerdo que bien claramente dije llamen a Dimar a la escuela naval y a Dimar a que les proporcionen gente que les ayude ¿en qué terminamos? llegaron unos sabios volvieron a hacer un estudio hidráulico del río reinventaron el río y ahora quieren instalar 1044 paneles de sumergidos dentro del río eso es una conferencia totalmente aparte todavía estoy estudiando pero para mí es un fracaso de coordinación del estado o sea el estado no se coordina hay estudios que ya están hechos y vuelven y los contratan en otra otra entidad que no tiene el porqué ahí están haciendo la APP y la ANI que es la que va a estructurar la APP contrata estudios de demanda un estudio de demanda o estudio de futuro óyeme ¿por qué no lo hicieron de una vez en conjunto con la misma universidad del norte que también tiene gente para eso el estudio puede ser muy bien hecho pero es que no se puede estar repartiendo el estudio a todo el mundo y sin orden de acuerdo mi teniente ¿cuál? ante el hecho de haberse liquidado el laboratorio de ensayos hidráulicos el hecho de la falta de resultados del centro de investigaciones del río Magdalena y la labor del nuevo centro de investigaciones de con Magdalena considera que la propuesta de ACIMPA de hacer operativo el desarrollo de sistema de navegación de transporte y puertos contribuirá a que funcione un sistema adecuado para hacer objetiva la gestión del mantenimiento del río Magdalena y los ríos de las restantes cuencas hidráulicas del país sí creo que hay que integrar creo que hay que integrar esfuerzos y conocimientos pero yo quiero hacer un pequeño recuento vuelvo a la historia el puerto de Barranquilla nació en un sitio que se llamaba campamento de las flores campamento de las flores eran unos grandes patios donde se acopiaba la piedra de cantera y se seleccionaba tenía su muelle de traspaso que pasaba a la otra orilla a la orilla derecha del Magdalena y así se hicieron y se construyeron los tajamares los trencitos que llegaban hasta la punta no eran de vocación turística eran trenes de mantenimiento y construcción y poco a poco aquello se fue degradando y por eso yo digo que ese periodo 91 95 donde no el estado no se entendió cómo tenían que hacer las cosas comenzaron a deshacerse entonces perdimos Barranquilla tenía dos dragas propias y sin embargo en el año 11 el gobierno anterior decidió que daba un decreto con libertad de bandera porque ya las dragas que tuvimos en un momento dado las mal vendimos y habiendo dragas en Colombia de empresa privada dimos libertad de bandera para que venieran los extranjeros el río Magdalena tuvo un buquecito muy bueno que se llamaba el explorador donado por la misión Mich se perdió el buquecito nos quedamos sin draga cerramos el centro de laboratorio de ensayos hidráulicos y lo derrumbamos ni siquiera quedó para el museo entonces yo no sé el nuevo SIC en el cual yo hice mucha fuerza con la administración Varela todavía no tiene un acuerdo de junta directiva que nos digan oficialmente esto va a ser así y esto va a trabajar así llevamos dos años y el SIC tiene que hacerse misional de Coro Magdalena hacer su estudio científico pero la parte científica la tenemos abandonada y nos concentramos en dragar tanto en el puerto como en el río una zanga para que naveguen los convoyes eso no no está bien el río es de contexto todo completico junto a la vez así que sumar COH sumar SIC sumar universidades dentro de un contexto científico es una necesidad nuestra colombiana no hay por qué inventar todo esto con holandeses con ingleses con más gente aquí hay suficiente capital humano que hay que saberlo dirigir y aprovechar gracias gracias mi teniente si eso creo que ya en la pasada información que nos dio el señor almirante Romero lo trató muy ampliamente y pues usted lo corrobora mi teniente otra pregunta ¿por qué la APP en la APP se deja abierta la necesidad de dragado a la discrecionalidad del adjudicado el documento dice obras de dragado o alternativas de dragado bueno es que las alternativas de dragado el dragado allí en la APP si se sigue un poquito el modelo del APP año 13 14 14 es por niveles de servicio nadie le está diciendo drague tanto entonces en un momento dado el asociado haciendo su trabajo científico se da cuenta que en una parte donde está recurrente de una sedimentación la puede corregir con una obra de dragado la obra de dragado son pueden ser construcciones no permanentes o ayudas etcétera etcétera puede decidir por ejemplo poner una palizada organizada que deflecte el talvex para que no erosione una orilla y no sedimente la otra la definición de obra de dragado la dieron bastante bien en la APP anterior pero le dieron muy mucha libertad al asociado para que el asociado sea el que determine desde el punto de vista costo que las cosas funcionen la APP simplemente le dice se necesita que esto funcione y eso es lo que no estamos haciendo cuando ponemos un contrato por metro cúbico durante un tiempo determinado y resulta de que no funciona gracias mi teniente por la respuesta siguiente pregunta en su opinión los puertos muelles que sirven a Barranquilla hoy acorde a los parámetros de validación internacional entre paréntesis contratos de fletamento cierre paréntesis pueden considerarse puertos muelles seguros ok el el la asignación de las concesiones portuarias es una tarea que está pendiente porque vuelvo y regreso a la afirmación de Russell todo hay que ponerle un signo de interrogación y verificarlo el caso de la ley primera es una gran ley que le dio un brinco al sector portuario sin embargo hoy 20 años 30 años después la ley aguanta una revisada porque la ley se enfocó en puertos de comercio exterior o habilitados para comercio exterior y no todos los muelles no todos los muelles y terminales dentro de estos puertos son o están destinados nada más a hacer comercio exterior hay muelles que son netamente de cabotaje y hay muelles que son netamente fluviales la otra cosa es a pesar de que manejen cargas no y la otra cosa son los muelles y terminales que no manejan cargas como en el caso de los astilleros como en el caso de los muelles de pesca como en el caso de los muelles pasajeros o los o los o de otras actividades que no mueven cargas entonces tienen diferentes tratamientos a la hora de reglamentar esto la ley primera y hacer los decretos reglamentarios de cómo se asignan las concesiones que dan vacíos por falta de conocimiento y uno de los vacíos que se ha ido presentando es que las reformas que se han hecho se enfocan más en cuántas publicaciones salgan en el periódico que en qué momento se hacen las simulaciones o el diseño del terminal se nos presentó el caso en Buenaventura donde un terminal decidió que ellos podían meter buques con mayores dimensiones Dimar se opuso y resultó que un juez laboral de un municipio del Valle del Cauca le dio la razón al terminal y metieron un buque de mayores dimensiones y hubo un accidente entonces Dimar que le toca de allí sancionarlo y decirle te lo dije eso no era así no hay hoy no está incluido en la asignación de las concesiones los parámetros técnicos que digan hasta dónde es el buque de diseño para cada muelle cada terminal y si los cumple o no los cumple eso ahí hay un vacío legal que hay que superar bueno mi teniente aquí una pregunta muy legal anterior si estamos frente a un río cambiante y dinámico qué manejo sugiere se le dé a un diseño de canal navegable es necesario establecer cambios cada determinado tiempo en su diseño yo pienso que no yo pienso que no la única forma es que el tal vez cambie lo que tenemos es que ser lo suficientemente ágil para ajustarnos rápidamente por ejemplo aquí se montaron enfilaciones fijas y yo pienso que hay ciertas líneas de enfilación que hay que montarlas sobre rieles de tal forma que se puedan ajustar si el tal vez corrió un poquito para la izquierda o para la derecha tú puedas ajustar la enfilación hacia el año 70 y uno se podía prácticamente entrar con una sola enfilación por boca se entraba llamémoslo de frente pero con el crecimiento de la barra se tomó la decisión de hacer una una entrada oblicua esa entrada oblicua que está hoy que entra con un ángulo está en el límite del máximo ángulo permitido para un canal de agua restringida que son 30 grados entonces cuando cuando la enfilación se me colmata el piloto tiene que navegar un poquito más caído hacia el sur y entonces tiene un ángulo entra con un ángulo mayor de 30 grados y allí en base a eso se produjeron los accidentes del año 10 y del año 11 donde los buques fueron incapaces de maniobrar en frente de una corriente no medida por eso la corriente es un limitante operacional yo no pienso que aquí sea tan complicado ajustarse pero tiene que haber alguien que esté encima de las mediciones y del asunto no que haya que pedir permiso en Bogotá para cambiar de posición una boya eso tiene que ser más ágil aquí no tuvo una época en que era muy ágil señalización movía y cambiaba las boyas y las ajustaba con una gran agilidad muchas gracias mi teniente aquí le piden su opinión sobre el proyecto de autoridades portuarias que cursa en este momento en el congreso ok era parte de los de los de los mitos estos aquí ese cuento es simpático porque siempre ha salido el proyecto desde Barranquilla o sea de las nueve zonas portuarias la única zona portuaria que no es zona portuaria que genera todos los problemas de Barranquilla entonces volvamos a la presentación sobran o faltan entidades porque a mí me parece que un proyecto de ley es de alcance nacional entonces por eso se cayó el proyecto de ley de autoridades portuarias en el año 12 porque era discriminatorio y no daba el alcance nacional ahora en este nuevo proyecto de ley que todavía lo tengo en el tintero revisando y estudiando colaboramos allí ya con él con el planteamiento que hizo Asimpa yo pienso que este es un proyecto de ley bastante más elaborado pero que no suma a nada no trae nada nuevo y es discriminatorio porque diferencia entre los puertos entre los entre los si las concesiones portuarias o las zonas portuarias que estén basadas en un distrito y aquellas que estén en un municipio aparte vamos a poner el caso de la zona portuaria que más carga mueve en el país que es Santa Marta la zona portuaria de Santa Marta tiene dos municipios el municipio de Santa Marta que es distrito pero la zona portuaria que es aquella que está bajo una misma capitanía de Ciénega es un municipio común y corriente y cuidado Ciénega produce más regalías que Santa Marta pero mucho más entonces como este cuento lo que se está armando ahí es una repartición llamémosla burocrática porque el nuevo ente si bien recibe todos los recursos no asume ninguna obligación todo lo demás sigue igual envía responde por esto el ministerio por lo otro autoridades portuales por lo otro y cuidado nos genera un desbalance desde el punto de vista obligaciones internacionales de convenios porque ya el convenio internacional no lo va no lo va a representar en Colombia una sola entidad sino que puede que lo representen varias entidades no sé yo todavía quiero estudiarlo no me gusta muchas gracias ¿cómo ve usted el uso del río Magdalena para el proyecto del río Bus y mejorar la movilidad de Atlántico y Barranquilla? lo conozco bien conozco bien y el proyecto parte de mi autoría llamémoslo así pero Barranquilla no se ha dado cuenta de un grave problema que tiene está perdiendo sus caños Barranquilla nació por sus caños y entonces ¿cómo hago yo un río Bus regional importantísimo pero que no me queda fácil empalmar con el sistema masivo de transporte de la ciudad porque no tengo mucho chance de meterme rápidamente hasta la intendencia fluvial que queda al lado del portal más importante no sé yo pienso que se puede se debe pero va a necesitar un poquitico más de imaginería más de más de de otras cosas Barranquilla no puede perder sus caños ojo los tenemos complicados y allá hay un y allá hay un problema complicado muchas gracias mi teniente la fortaleza natural de Barranquilla es la hidrovía al interior del país ¿cómo se debe aprovechar esta ventaja competitiva con Cartagena y Barranquilla? primero los puertos no compiten entre sí esa es una historia una historia que vengo tratando de debatir desde hace rato los puertos tienen que competir contra sí mismos el río Magdalena no es la hidrovía de Barranquilla es la hidrovía del país por ahí se nació este país los conquistadores subieron allá arriba por el río Magdalena el río Magdalena es un privilegio de la naturaleza con esta patria pero nosotros nos damos el lujo de segmentarlo en pedacitos entonces resulta de que no tenemos aún un ente que mire la cuenca del Magdalena sino la del río Magdalena y deja por fuera en la tercera parte del río que es la suma del San Jorge y del Cauca entonces no tenemos no tenemos jurisdicción ni control ni control sobre el Cauca ven todo este país creció por ese río en los años 30 de pronto dijeron no no carretera porque ni siquiera seguimos con el ferrocarril sino carreteras y hagamos carreteras y carreteras y carreteras y carreteras y el río se abandonó el río tiene todavía mucho por quedarnos pero nosotros tenemos que mirar el río como un don de la naturaleza que requiere cuidado Barranquilla no tiene un solo puerto fluvial público donde podamos organizar que pare un remolcador y una barcaza y que se ponga un huacal que va para Magangué y 50 cazas de cerveza que van para tal sitio no Barranquilla se quedó sin muelles fluviales y Cartagena tampoco los tiene entonces en los estudios de mercado nosotros tenemos que mirar las cargas alternativas todo indica que para el año 30 Ecopetrol prácticamente acaba con el 90% del fuel oil y ahí perdemos un millón ochocientas mil toneladas de carga anual hay que poner la imaginación hay muchas otras cargas ¿quién sabe si enviar cerveza desde la intendencia fluvial hasta por decir algo swan es más barato hacerlo por una lancha por un bonguito de río que por un bus nadie lo sabe entonces ese es los interrogantes que tenemos que ponerle al transporte no nada más hacer un estudio basado en lo tradicional ni en lo que llaman ingeniería reversa ni nada la imaginación donde vamos pero el río no va a dar cuatrocientos años de comunicación que no se le olvide a nadie Colombia es por el río Magdalena eso es correcto y no la hemos aprovechado para usted cuál sería la entidad encargada para el canal según usted qué sería lo correcto para un excelente desarrollo yo creo que no solamente ahí me opino sobre sobre casos Barranquilla y casos Buenaventura que son los dos puertos en rías o en desembocaduras de ríos porque Buenaventura también tiene dos ríos no tiene uno tiene dos entonces estos puertos a mi parecer nunca podrán deshacerse de su necesidad de dragar pero si tú nada más te vas a dedicar a gastar plata dragando y no estudias qué es lo que vas a dragar no estudias el río no haces monitoreo están botando el dinero a mí me parece que ambos ciudades puertos tienen que propugnar por tener un modelo de dragado propio local que sea de dolor local el puerto los puertos no son de los señores dueños de los muelles en los puertos hay tres funcionales tres grupos de de interés de usuarios los que se muevan los pies pilotos remolcadores lancheros amarradores el grupo de los muelles que manejan la carga y el grupo tal vez más importante que es el grupo de los importadores y exportadores que son los que ponen la plata para que haya comercio exterior los tres con otras fuerzas cívicas de las ciudades tienen que pensar llegó la hora de enfrentar nuestro problema no que nos lo vengan a resolver es que es muy fácil que otra gente venga a resolver el problema y cuando lo haga mal yo decirle que usted lo hizo mal no aboque su problema estudie su problema diseñe su solución y enfriéntela mi posición hoy más que nunca es que debe haber una organización local multidisciplinaria pero local al fin y al cabo que se encargue de aceptar de que la economía de Barranquilla depende mucho de su pueblo eso es mi punto de vista hoy no autoridad portuaria no otra cantidad de cosas yo pienso que localmente pueden hacerlo y que tiene que hacerse comunitariamente todo el mundo a que se ponga la camiseta ok de acuerdo yo quisiera preguntarle incorporar esta pregunta pero si usted considera que con lo que acaba de decir es suficiente yo creería que sí sin embargo se la voy a hacer ¿cómo podríamos agrupar tantas necesidades y problemáticas en una sola cabeza que le lidere y responda? Este la una sola cabeza la tenía Da Vinci de pronto que era un una eso llamaba un polimata que le cabía todo no aquí este problema es tan complejo que yo no creo que cabe en ninguna sola cabeza tiene que tener cuando tú me hablas una sola cabeza tiene que ser una persona jurídica un ente que agrupe especialidades o sea en Río no lo puede ver nada más un navegante un economista un ingeniero hidráulico un hidrógrafo no hay que crear un balance de gente directiva que piense el único ingeniero hidráulico que yo he leído que realmente se preocupaba por la navegación se llamaba Jorge Borda Palma y él era muy cuidadoso con respecto a las velocidades de los ríos yo le preguntaría de las preguntas que tengo para hacer a los señores que diseñaron el estudio Panimbías a qué velocidad va a salir a salir el río cuando estén dando 10 mil o 12 mil metros cúbicos porque si me buscan estrechar un canal seguir estrechando un canal a punta de paneles estamos encauzando estamos ganando velocidad va a arrastrar más sedimento pero la velocidad no me deja que el buque ande que el buque entre que el buque opere entonces tiene que haber una compensación y eso no sale de una sobre la cabeza los polimatas no los conozco se necesita un grupo de un grupo seleccionado de cabezas que estén dedicados a eso así es sí señor aquí vuelvo a traer a colación lo que hablábamos anteriormente del proyecto del sistema de investigación sobre navegación transporte y puertos que justamente propende por un grupo multidisciplinario para enfrentar todas estas responsabilidades última pregunta mi teniente existe un inventario del estado actual de las obras de encauzamiento del río bueno el inventario está y el inventario y creo que hay alguna información bien aunque se han perdido algunos funcionarios que por muchos años estuvieron a cargo pero no se puede decir lo mismo de que de las responsabilidades por ejemplo en el caso de los Tajamares después de la de la niña del 2010 quedaron muy afectados y se han venido deteriorando entonces la pregunta es que se está dentro de las ficciones mira que en la próxima APP vamos a reparar los Tajamares pero y si no hay APP cuando los van a reparar si no hay APP por cualquier circunstancia fiscal política la que venga pero si no hay APP cuando se van a hacer las obras de protección de la orilla entre kilómetro 14 al kilómetro 17 quien va a estudiar el proceso sedimentario donde el estado permitió hacer muelles no que Riverport no es que no solamente Riverport el distrito metió un emisario subfluvial se hizo un muelle de BTC 50 metros más adentro esos estudios donde están nosotros no estamos dejando que el río vea ver qué pasa eso no pasa nada no es de las enseñanzas de la hidráulica de Da Vinci está claro el río hay que estudiarlo si usted mete una vara esa vara tiene efecto río abajo o río arriba y perdimos la vocación científica así que todas las cosas que lleven hacia una vocación científica bienvenida bueno mi teniente le había dicho que la última pero si usted me lo permite voy a hacer ahorita así que acaban de hacer una sería más económico aprovechar el río y hacer un canal como el de Panamá o hacer el super puerto hay una de las diapositivas que yo no pasé porque no nos daba más el tiempo sobre el super puerto mire hay un axioma que no es mío es del instituto de asuntos marítimos de Alemania en Hamburgo el ILS dice que cuando los puertos situados dentro del río ven que las dimensiones de los barcos crecen llega un momento donde no debe profundizar más ni hacer más obras rígidas y comenzar a diseñar su puerto de aguas profundas sin y desarrollarlo sin descuidar el puerto interior en ninguna parte del mundo Bremenhaven Rotterdam Leabre Santander Bilbao ellos han acabado con el puerto interior y hacen el puerto exterior pero mire que el axioma dice a comenzar a planificar el puerto de aguas profundas este puerto primero consiguieron las licencias y las concesiones que la planificación desde que yo conozco el proyecto que arrancó en manos de mi capitán Jaime Sánchez Cortés y los hermanos Arsusa hasta hoy por lo menos ha sufrido tres o cuatro estudios yo creo que no estamos lo suficientemente ilustrados ah pero que se han gastado 15 20 millones de dólares no sé pero el puerto técnicamente no está bien diseñado yo pienso que el puerto interior tiene un límite límite este puerto no es paneo panamax este es un puerto regional y el puerto interior se puede manejar económicamente bien manejado y desarrollar río arriba con terminales especializados de pequeños buques que atiendan al mercado natural que es el caribe aquí al caribe no llevamos sino cemento pero no llevamos comida material de construcción no llevamos nada los productos nuestros llegan al caribe vía miami entonces la planificación tiene que tener imaginación y comprobación numérica yo no digo que el superpuerto no va sino que he dicho siempre cuidado estamos con un embeleco que se volvió a esta altura 22 años después de concedido los permisos pendientes de estudios eso no está bien estudiado si se puede llegar pero no para competir con cartagena tiene que competir consigo mismo barranquilla tiene la obligación de empoderarse de su comercio eso es lo que barranquilla es el puerto que más carga propia tiene de ingreso y de egreso por encima de cartagena y de buena aventura ni se diga entonces barranquilla tiene que entender que tiene que mejorar su comercio no más superpuerto puede esperar un poquito bueno mi teniente nuevamente muchas gracias hemos excedido el tiempo pero estoy seguro que toda la audiencia quedó satisfecha de la información que usted dio de la resolución de sus inquietudes esperamos tenerlo próximamente en otro webinar yo aprovecho para invitarlos a ustedes a que se sigan vinculando a la plataforma Sionet a que sigamos haciendo masa crítica esto no es solo para empresas es también para entidades académicas entidades de investigación que nos apoyen a generar todo un ecosistema digital de empresas del sector marítimo portuario y náutico invitarlos para el próximo viernes que tendremos al jurídico de analdex el doctor juan diego cano quien nos hablará sobre las actuales medidas aduaneras para el sector marítimo y teniente le agradezco nuevamente y le pido por favor que se despida de nuestra audiencia bueno a todos muchas gracias por la paciencia y complacido de tener esta tribuna a fin de expresarle un poco de mis ideas sobre la mesita de noche la mesita de noche es un problema grande lleno de maricaitas muchas gracias a todos y y hasta la próxima oportunidad gracias mi capitán torres muchas gracias a todos una feliz noche y que estén muy bien ya me hagan desimos Gracias.